miren lo que se puede convertir en algún momento o lo que se va a convertir o lo que ya se está convirtiendo les dejo ahí la duda para la ambulancia móvil del albergue el nuevo vehículo que puede tener el albergue que ande por todo el país esterilizando animales si suena muy bonito y suena muy complicado a la vez hacerlo para los dueños o los que están gestionando o los que van a gestionar la actividad que vaya a tener es si es bonito comprarlo y todo pero luego hay que pagar veterinario hay que comprar medicina hay que comprar el cajón atrás equiparlo todo el chofer el chofer porque no es cualquier chofer suena muy bonito y suena increíble pero es una realidad es este este es como un estudiando con un pequeño preámbulo de lo que va a suceder porque sí porque voy a subir voy a subir me llama a ver estimada suba a ver a ver gracias voy a subir sí, siga nomás ya 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 por el otro lado por el otro lado solo para decirles que este carro tiene hasta una cama para descansar es increíble creo que acá tiene otra cama tiene dos camas y lo más increíble de todo esto es que yo si lo quiero conducir cuando se hagan esterilizaciones por todos lados de verdad que lo que uno se puede proponer lo puede lograr y quisiera que este se convierta ¿por qué? ¿por qué hable el telebatas? es que suena escúchame es como aire tiene ocho cambios voy a acercarme un poco más todo esto es eléctrico caramelo tiene mucho espacio para guardar cosas parece un avión parece un avión si corre solo a 140 solo no creo que llegue a 140 estos han de correr a 80 máximo no han de correr a más por el peso es increíble así que vamos a ponerlo vamos a llenarlo en la parte de atrás que diga Jefferson rescata ahí está Helen está probando el carro que va a ser la próxima ambulancia móvil del albergue se las muestro a ver que Helen está allí miren saludas Helen la nueva ambulancia móvil del albergue y entonces aquí voy yo ok hoy el barrio para esterilizar mascotas va a ser la revancha vámonos a la revancha a ver desde allá pues para que me vean como conmigo a ver uy ni se ve ni siquiera se ve vete más al frente ahí a ver ahora baja ahora baja una cosa increíble que me parece maravillosa es que ya esta no sería una clínica esto pasaría a otro nivel esto sería un pincel veterinario son como 10 metros de ancho de alto lo que tiene aquí y bueno yo sé que se puede y que muy pronto no y que lo vamos a hacer a ver 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 a ver